y hace 22 años 22 años que se dedica a la boleada y por qué le dio por bolear no es que en sí yo era un lavador de la recabadora 125 registro público la propiedad ajá pero cuando entró el pan nos dijeron señores son muy grandes trabajadores pero nosotros estamos con nuestra gente y ahí le di para acá y no se le hizo muy complicado no porque y en qué horario usted está trabajando desde las ocho de la mañana hasta las tres ahora sí que tiene usted horario de burócrata y si no extraña pues estar en un lugar más céntrico porque me puse aquí veintidós años veintidós años sí pues ya es toda una vida verdad y seis años de pepe gonzález seis años a maricela como oye con lo de la pandemia como le fue no pues mal amiguita todos en su casa y cómo le hizo para sobrevivir es que yo tenía herramientas que yo vendo los tiempos y como de ese modo muy profesional a mí cuando ven aquí que me me da la bolea de los zapatos si le duran nada así que las personas que vengan por acá para puente grande que va que venga con usted y si esperamos yo yo lo recomiendo al cien por cien más